Bueno, hoy voy a dar algunos datos sobre un tema que para el Partido Popular supone uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad. Me estoy refiriendo a la educación. La educación para el Partido Popular es esencial, es fundamental para el desarrollo de cualquier país, de cualquier región, de cualquier ciudad. Cuanta más y mejor educación haya, más posibilidades de desarrollo y de prosperidad de un país. Y por eso desde el Partido Popular defendemos una educación de calidad. Pero al mismo tiempo, cuanto más y mejor educación, más posibilidades tienen los jóvenes, primero de desarrollarse como personas y después de encontrar un empleo a mayor calidad formativa, más posibilidades de encontrar un empleo para nuestros jóvenes. Por tanto, la educación es primordial y, por tanto, no se deben escatimar esfuerzos en poner todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios para que nuestra educación sea cada vez mejor, para que nuestra educación sea cada vez de más calidad. Y en nuestro sistema educativo, ¿qué nos estamos encontrando en estos momentos en el conjunto del país? Pues nos hemos encontrado con un gobierno que en principio era un gobierno interino, que según las palabras del propio presidente Sánchez, simplemente iban a tomar posesión para convocar de inmediato unas elecciones y no ha sido así. Se mantiene en su puesto a base de apoyos de nacionalistas, independentistas, populistas, proetarras. Es decir, estos son los apoyos en los que se sustentan. Y no conforme con eso, una de las primeras medidas que adopta el señor Sánchez es liquidar la ley educativa anterior e implantar una ley educativa que persigue varios objetivos. Y todos estos objetivos son objetivos diabólicos para el futuro de la educación de España y, por tanto, el futuro de la educación de los jóvenes de nuestro país. Y digo que es diabólico porque lo que pretende la nueva ley educativa es pagar el peaje de estos apoyos nacionalistas, independentistas, populistas y proetarras. Y otorga cesiones en materia educativa que entendemos desde el Partido Popular nunca se deben ceder ni otorgar. Estamos hablando de cosas esenciales. Hablamos del idioma. El idioma, nuestro país, el español, es uno de los elementos básicos, no solo para nuestro país, el español, sino para cualquier país. Su idioma es uno de los elementos esenciales de ese país. Uno de los elementos esenciales es la lengua del país. Pues bien, lo que hace Pedro Sánchez y el Partido Socialista con estas cesiones es dinamitar nuestra lengua y dejar en manos de estos nacionalistas, independentistas, populistas y proetarras que cada uno utilice la lengua que quiera en su comunidad autónoma y que, pues, los dialectos, las lenguas denominadas cooficiales de estas comunidades autónomas se sobrepongan a la propia del país, al español y perjudicando gravemente a estos alumnos. Estamos perjudicando gravemente a estos alumnos porque a estos alumnos lo que más les conviene es saber perfectamente el castellano, el español y después el resto de lengua. Pero no, se están dando casos en nuestro país, en determinadas comunidades autónomas, en las que hay un déficit esencial en el aprendizaje de nuestra lengua básica, como es el castellano. Pero no conformes con eso, le cede y le otorga a estos nacionalistas, independentistas, populistas y proetarras la decisión del contenido de las materias que se dan en cada comunidad autónoma. Y estamos viendo en nuestro país, de manera perpleja, cómo la historia se está previstiendo. O sea, un niño en Cataluña lee y estudia una historia que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad, con la que pueda estudiar cualquier niño en Castilla-León, Castilla-La Mancha o en Melilla. No tiene absolutamente nada que ver esa historia. Con esa libre elección de materias a estudiar, lo que está produciendo es realmente un auténtico adoctrinamiento de todas las generaciones que están pasando por esos colegios y esos institutos. Y eso es lamentable, eso es perjudicial para el presente y para el futuro de nuestro país. Por eso, desde el Partido Popular defendemos claramente cuestiones como las que voy a detallar en estos momentos. Uno, libertad. Para el Partido Popular la libertad es fundamental, esencial en un Estado de Derecho. La libertad en todos los órdenes y también en el ámbito educativo. La libertad y la posibilidad de que los padres elijan la educación de sus hijos. Que los padres elijan dónde van a estudiar sus hijos, incluido en la concertada. Una libre elección de los padres que a día de hoy no ocurre. Y eso lo defiende el Partido Popular. Pero también el Partido Popular defiende que haya una unidad de materias en todo el territorio nacional. Es un auténtico despropósito lo que hay ahora. Que haya unidad de materia en todas las comunidades autónomas. Y eso el Partido Popular, en el momento que entre en el Gobierno, lo pondrá en marcha. Porque es básico para que todos los niños, todos los jóvenes de nuestro país aprendan de la misma manera. Y aprendan lo mismo. Y que no se pervierta la historia. Y que no se adoctrinen a los jóvenes. Que es lo que está permitiendo el Gobierno de Pedro Sánchez. Y el Partido Popular también apuesta por más recursos. Más recursos, tanto humanos, más profesores, más docentes, como recursos materiales. En aquellos sitios donde más se necesite. Se está viendo que en determinadas zonas de nuestro país existe despoblación. Y por tanto, no son necesarios más profesores. Pero hay otras partes del territorio nacional que sí son necesarios más profesores. Que sí son necesarios más colegios y más institutos. Y Melilla es un ejemplo de ello. Por tanto, reivindicamos más recursos y más, tanto materiales como humanos, para el sistema educativo. ¿Y qué está ocurriendo en Melilla? Después de hacer un pequeño análisis de lo que ocurre a nivel nacional. ¿Qué está ocurriendo en Melilla? Pues en Melilla ocurre que cada año las ratios alumno-profesor son más altas. Y que si a esto le sumamos el despropósito de este curso escolar 2018-2019, en el que se han escolarizado de manera ilegal a cientos de extranjeros, pues imagínense cómo se ha disparado esa ratio alumno-profesor que nos va a situar en la cabeza de España, como ciudad con una ratio alumno-profesor más alta de todo el país. Y eso es inadmisible. Es admisible porque estas escolarizaciones ilegales, lo que ha producido ha sido, primero, como he comentado, elevar la ratio alumno-profesor. En segundo lugar, provocar un retraso en las pautas de enseñanza de esos colegios, porque son niños que la mayoría de los casos no saben ni hablar castellano. Y, por tanto, retrasan el orden del propio sistema educativo en cada una de las clases. Y, en tercer lugar, no hay que olvidar a los propios docentes. Hay que ponerse en el lugar de los propios docentes, que se encuentran en sus clases un elevado número de alumnos, unas aulas totalmente masificadas, y con ese añadido de encontrarse con alumnos que ni siquiera saben hablar castellano. Imagínense el estrés que eso produce al profesorado. Por tanto, desde el Partido Popular vamos a seguir defendiendo a los docentes de Melilla, vamos a seguir defendiendo para que se contraten a más profesores y, de esta manera, pueda disminuirse esa ratio alumno-profesor, que se siga construyendo colegios e institutos al margen de los que ya ha dejado proyectado y presupuestado el Gobierno del Partido Popular, como Gabriel de Morales o como Jardín Meliense, o como el Colegio del Hipódromo, que hay que recordar que estamos hablando de un proyecto de hace años, y digo hace años porque a un servidor le pilló como consejero de Fomento, aprobando ese plan del cuartel Primo de Rivera en el que dejamos un espacio para el sistema educativo, para construir un nuevo colegio. Por tanto, decimos que al margen de estos proyectos ya previstos por el Partido Popular, al nuevo Gobierno le pedimos que impulsen nuevos proyectos para aumentar el número de colegios e institutos y disminuir esa ratio alumno-profesor. Y, desde luego, desde el Partido Popular, tenemos que agradecer muy sinceramente a todos los docentes de Melilla el esfuerzo titánico que hacen todos los días por sobreponerse a estas adversidades que, día a día, el Gobierno socialista está poniendo sobre sus trabajos. Y termino con el modelo de gestión. El anterior modelo de gestión del Partido Popular, dentro de la dirección provincial del Ministerio de Educación, era de un diálogo permanente con los actores sindicales, con los representantes de los trabajadores, con los representantes de los docentes. Y había una reunión mensual en la que se ponía, se hacía una apuesta en común para ver los problemas del día a día y de qué manera podían ir resolviéndose. Pues bien, nos encontramos frente a ese modelo de gestión del diálogo, del entendimiento, del consenso. Nos encontramos con otro modelo de gestión que es el modelo de gestión del Partido Socialista, que dice una cosa cuando está la oposición y hace la contraria cuando está en el Gobierno. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? Pues se ha reunido tan solo una vez, al empezar el curso, con los representantes sindicales una sola vez y no se ha vuelto a reunir más. Y los representantes de los trabajadores, los representantes de los docentes, le piden reuniones y no se conceden estas reuniones. O sea, la forma de gestionar y de gobernar que tiene el Partido Socialista. Decir una cosa cuando gobierna y hacer la contraria cuando está la oposición o viceversa. Decir una cosa cuando están en la oposición y hacer lo contrario cuando gobierna. Y eso es lo que está sucediendo hoy día en la educación en nuestra ciudad. Masificación de las aulas, escolarización ilegales y abandono total de los docentes. Y, por tanto, desde el Partido Popular vamos a seguir defendiendo a los docentes de nuestra ciudad porque, como digo, hacen un esfuerzo titánico día a día para solventar todos los inconvenientes que se le van poniendo y le van surgiendo en su trabajo. Y termino con un apunte que no tiene nada que ver con educación, pero tiene algo que ver con algo que es importantísimo, como es con nuestro sistema sanitario, nuestro hospital. Miren, ya hemos defendido, siempre lo decimos desde el Partido Popular, hay que decirle la verdad a los melillenses, hay que decirle la verdad al conjunto de los ciudadanos, hay que decirle la verdad. Y la verdad sobre el hospital lo repetimos por enésima vez porque los señores del Partido Socialista siguen mintiendo, por enésima vez vamos a decirle la verdad a los melillenses sobre el hospital. ¿Quién diseñó el antiguo hospital de Melilla? El antiguo proyecto del hospital de Melilla. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo impulsó? Pues lo impulsó el Partido Socialista. Hay que decirlo. El Partido Socialista impulsó un proyecto de hospital que costaba 40 millones de euros que al día siguiente de su adjudicación lo incrementaron de manera extraña, sorprendente y con posibilidades de irregularidades administrativas como así se desprendieron de los hechos sucedidos posteriormente un 20%. Es decir, al día siguiente de adjudicar la obra pues un modificado un 20%, 8 millones más. Es decir, el proyecto del Partido Socialista era un hospital de 48 millones de euros. Llegó el Partido Popular, se encontró un auténtico mare magnum administrativo con irregularidades administrativas que provocaron la suspensión, la paralización de esas obras. Esas obras están paradas durante años debido a esa chapuza administrativa llevada a cabo por el propio Partido Socialista. ¿Y qué hizo el Gobierno del Partido Popular? Pues mejorar de manera sustancial un hospital pues que no atendía a las necesidades mínimas de los meridenses. Porque imagínense un hospital de 48 millones de euros con un hospital de más de 100 millones de euros que es lo que va a costar definitivamente este y es lo que ha proyectado y presupuestado el Gobierno del Partido Popular. Por eso hay que decirle a los meridenses claramente la verdad y la verdad es que este nuevo hospital que multiplica por 2,5 la inversión inicial es decir que mejora por 2,5 lo que se previa en un principio es obra del Gobierno del Partido Popular que dejó proyectado y presupuestado un magnífico hospital que no tiene absolutamente nada que ver con lo que querían hacer los señores del Partido Socialista. Esta es la verdad de esa situación.